¡Aplausos! Señor José Méndez, presidente del Sistema Educativo ANG Méndez, señoras y señores rectores de la Universidad de Puerto Rico, señores miembros de los cuerpos administrativos de las unidades institucionales del sistema, miembros de la Junta Administrativa, Senado Académico y Claustro del Recinto de Mayagüez, señores representantes de la clase graduanda del 1966 que nos apadrinan hoy, padres y familiares de los jóvenes graduandos, pero más que nada mis queridos graduandos colegiales, estamos haciendo historia, me siento sumamente honrado de celebrar la primera colación de grado que se realiza en un mes de enero, en la historia del recinto universitario de Mayagüez. Además, me enorgullece ser parte de uno de los momentos más significativos de sus vidas, su graduación de la universidad, porque sé que ha sido monumental el esfuerzo que han hecho para poder estar sentados en esa silla hoy, ataviados con su toga verde colegial. Por cierto, se ve muy bien. Cada uno de ustedes conoce el trayecto que tuvo que recorrer y los sacrificios que tuvo que hacer para lograr estar aquí en esta ocasión tan especial. Y yo les puedo afirmar dos cosas. La primera, que hoy no es el fin de sus vidas en el colegio. Al contrario, hoy comienzan a demostrar, utilizar y honrar todo lo que aprendieron en nuestras aulas. Graduando, quiero preguntarle, ¿quién de ustedes no ha subido por nuestra famosa Cuesta del Calvario? Pues, lo segundo y más importante que quiero decirles, y escuchen bien, es que la caminata de su vida por la Cuesta del Calvario se transformará en algo pequeña y fácil comparada con los grandes retos que tendrán que afrontar de hoy en adelante. Porque es en ustedes, en quienes recae, la mayor responsabilidad de ser los agentes de transformación que nuestra sociedad está pidiendo a gritos. Nosotros, por nuestra parte, intentamos construir un camino para que el trayecto de ustedes, nuestros queridos estudiantes, fuera menos árido. Quisimos crear un espacio de convergencia entre su quehacer académico y el arte. Y lo logramos con la apertura de nuestro anhelado musa y con la obtención de subvenciones millonarias que validan la calidad de la investigación que aquí se genera en el Colegio de Mayagüez, entre otros importantes sucesos. Y al igual que el museo, que alberga valiosas obras de arte, coleccionamos momentos muy relevantes que nos llenan de mucha satisfacción y alegría. Porque, les reitero, lo hicimos en pos del beneficio de ustedes, los colegiales. Nuevas ofertas académicas, la reacreditación de todo el recinto, la acreditación del Colegio de Administración de Empresas, así como el fortalecimiento de nuestro ecosistema de emprendimiento, también forman parte de los instantes de gran satisfacción de este caminar. Pero, en este recorrido mutuo, sin lugar a duda, las estrellas de nuestro firmamento colegial fueron y siguen siendo ustedes, nuestros estudiantes, quienes brillaron alrededor del mundo con premios que alcanzaron en conferencias, congresos y competencias internacionales. Sin olvidarme de mis atletas, mis Tarzanes y mis Juana, quienes alcanzaron históricos campeonatos y grandes victorias, y dieron el todo por el todo para representar los colores verde y blanco de nuestra institución. Asimismo, nuestro campus se vistió de gala para recibir figuras de renombre internacional, como la jueza Sonia Sotomayor, el actor Benicio del Toro y el jeque verde de los Emiratos Árabes. Esta colección de eventos, que incluyen muchos más, fue posible gracias al compromiso de ustedes, los alumnos, de mis compañeros profesores y del personal no docente, quienes día a día demuestran su compromiso con nuestra centenaria misión, forjar profesionales de excelencia como ustedes, que ahora se convierten en parte del selecto grupo de egresados del Colegio de Mayagüez. Recuerda, como dijeron ahorita, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, que son muchos los que quieren entrar aquí, pero son pocos los que logran la conquista de la tierra de Tarzán. Ustedes pertenecen a ese grupo de conquistadores. Decía Winston Churchill, el más célebre ministro del Reino Unido, durante uno de sus más recordados discursos ante el Parlamento Británico, que para la construcción de un gobierno como el de su país, lo único que él tenía para ofrecer era sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, con el objetivo de la victoria en mente. Los colegiales conocemos a perfección de lo que eso se trata, porque lo experimentamos prácticamente a diario, durante nuestros años de estudio y en nuestra carrera. Y porque nos distinguimos por ser innovadores comprometidos y, sobre todo, apasionados en nuestro desempeño profesional. Esas características son parte de la que se conoce por cría colegial, que por todo el mundo es buscada, celebrada y alabada. Ustedes, tal cual los conquistadores de esta tierra colegial, son los nuevos embajadores de esta estirpe de sangre verde, que nació hace 105 años y cuya calidad se ha engrandecido y solidificado con el paso del tiempo. Es por ello que los convido a continuar su caminar sin olvidar sus orígenes, su alma mater, venciendo los obstáculos con todo lo que se aprendió aquí, recordando que el colegio fue el medio que los convirtió en conquistadores y en ganadores, en donde cimentaron su conocimiento para construir el futuro de sus vidas. Porque les aseguro, mis queridos jóvenes, que no va a existir hazaña más grande para cada uno de ustedes que la de construir su futuro. Y durante ese viaje, cuando les toque vivir una situación difícil, estoy seguro que al pensar en la cuesta del Calvario, sus labios esbozarán una sonrisa. Les deseo lo mejor, mis queridos amigos y colegiales, y que Dios me los bendiga, porque los despido con un antes, ahora del corazón. ¡Y siempre! ¡No es Dios!